¡Marí! 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 Yo no quería fallarte, pero caí en tentación. Merezco tu desprecio, estoy perdiendo tu amor. Es un castigo no verte, un precio alto a pagar. Te pido de rodillas, dame otra oportunidad. Cuéntamela, dime si la vas a dar. Cuéntamela. Cuéntamela, dime si la vas a dar. Cuéntamela. Y esto es pa' que lo bailen las mulatas y las trucos. ¡Marí! 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 Gracias.